¿Qué es la persona responsable o al cargo de la caja? Entiendo, en primer lugar, que tú eres la persona responsable o al cargo de la caja. Además, desconozco el sector al que perteneces, por lo tanto, no he podido comprobar si en tu convenio colectivo existe algo que pudiera matizar la respuesta que voy a darte. En mi opinión, no se puede exigir la devolución de un dinero que haya faltado en la caja con carácter general. En el caso de que el convenio colectivo lo contemple como falta, la empresa deberá aplicar el régimen disciplinario y la sanción que corresponda.